que justamente respecto a las celebraciones patrias, este patriotismo lo han vivido también los vecinos del centro poblado de Pampa Pacta, quienes celebraron al país por este nuevo año de su independencia. Festejos que fueron bajo sus propias reglas y a su manera. Las fiestas patrias llegaron al centro poblado de Pampa Pacta, donde sus pobladores este último domingo se organizaron para representar a las Fuerzas Armadas y a las policiales, con diferentes trajes coloridos representando a la vez bailes típicos de diferentes partes del Perú. El señor Manuel Valdivia nos comenta de cómo organizó esta celebración patriótica en esta parte del sur de Lima. Bueno, como de costumbre, con la emoción de celebrar nuestras fiestas patrias, cada por la hora aquí demuestra su amor, su cariño por la patria. Hace años empezamos con un desfile, algo simbólico, ¿no? Y después nos dijimos, ¿por qué no hacemos nuestro propio desfile? Igual que la Avenida Brasil. Y lo fuimos mejorando y mejorando cada año. Nos identificamos como peruanos, sobre todo recordando nuestra historia, los incas, por así decir, ¿no? Y la emoción es grande que todos se ponen de como dicen, ¿no? Lo hago, lo hago y lo hacemos. Usted ha visto, ahí está el resultado. La misma necesidad de nosotros, cada poblador, hace que tomemos iniciativa. No esperamos del gobierno, por así decir, del Estado, porque son peor que tortugas, ¿no? Nosotros solos tomamos iniciativa y ahí están los resultados. Con divertidos y coloridos trajes, los pobladores salieron a marchar y a danzar en la plaza central de esta ciudad modelo. Una ciudad que tiene reglas de conducta y que sus pobladores obedecen. Ellos se consideran una población autogestionaria. ¡Vamos! 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 Bueno, por Fiestas Patrias, cada año nosotros realizamos una semana antes, ¿no? De la festividad original. Y yo me siento muy feliz y orgullosa porque Bampapacta siempre lo hace. Siempre nos sentimos orgullosos. ¿Qué sientes tú? ¿Qué te genera estas Fiestas Patrias 28 de julio? Una emoción grande de vivir la independencia del Perú y representar a los que han forjado el Perú. Bueno, casi dos meses estamos practicando y todos los domingos ensayamos y casi dos horas o tres horas de ensayo para poder llegar a este día de hoy, ¿no? Bueno, como peruano, como papajino, es un orgullo porque aquí no le gusta desfilar el 28 en las Fiestas Patrias. Es un orgullo grande para todo peruano que estamos, ¿no? ¿Qué significan para usted las Fiestas Patrias? Es un aspecto muy importante para el Perú y para todos los peruanos, ¿no? Estamos representando a los chasquis del Perú. Representando a los chasquis salimos de este batallón, así como los otros batallones están, para todos los héroes del Perú. Muy bonito, muy bueno. Acá nos sentimos contentos todos porque estamos organizados todos y, bueno, estamos saliendo adelante. Con las imágenes de nuestro dron nos despedimos de este centro poblado que nos da ejemplo de unión y civismo. Felices Fiestas Patrias Pampa Pacta. Estamos mes de julio, aún falta todavía un día.